Todos los días desde la Alcaldía de Bogotá nos proponemos pensar de mejor manera la relación con la comunidad en Vera. Esto nos obliga y nos ha llevado a encontrar soluciones para una vida digna en la ciudad, que no sean condiciones como estas, como las que se viven en el Parque Nacional. Por eso quiero contarles lo que hemos hecho en estos 120 días, desde que estamos al frente de la Secretaría de Gobierno. Estamos ejecutando una ruta de acción en Vera. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en dos cosas. Primero que todo, garantizar la atención en diferentes servicios, salud, educación y algunos otros. Segundo, garantizar los procesos de integración a la ciudad y el proceso de retorno, que son dos cosas distintas pero absolutamente complementarias. Desde que llegamos no hemos parado la atención en salud. A la fecha se han realizado más de 4.700 atenciones en temas como vacunación, atención en medicina general, atenciones médicas especializadas, salud oral o traslados cuando sean requeridos. Además, queremos que las niñas y los niños estén en la escuela. Por eso hoy hemos vinculado más de 700 menores, que esta semana además realizaron su ingreso a diferentes colegios en el distrito, con una educación que tenga un enfoque étnico y diferencial. Estamos diseñando la ruta de integración local junto con la Consejería de Paz. Nuestra idea es que arranque entre junio y julio. Esto lo haremos dando lugar, por supuesto, a procesos de retorno y reubicación que son liderados por el Gobierno Nacional y en donde desde el distrito prestaremos todo el apoyo, no solamente para que se construyan de manera adecuada, sino para que el resultado sea idóneo y para que garanticemos la sostenibilidad, que es lo más importante. Desde la Administración Distrital y bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, seguiremos dialogando con los líderes de la comunidad envera, con el Gobierno Nacional y con los distintos actores involucrados, para garantizar que cada persona en el territorio bogotano pueda hacer un goce efectivo de sus derechos, a estar en la ciudad, a poder acceder a los servicios sociales que se plantean y a vivir siempre en condiciones de igualdad. Esta es la primera de muchas cápsulas donde les estaremos contando permanentemente cómo avanza este trabajo con la comunidad envera, cómo vamos encontrando soluciones, soluciones de largo plazo, soluciones sostenibles, que nos lleven a todos a tener un mejor futuro, a las personas que hacen parte de la comunidad para que vivan en dignidad, para que no haya estigmatización y a la ciudad para que le mandemos un mensaje de inclusión, un mensaje en donde todas las personas podamos caber, pero también en donde todas las personas podamos vivir mejor.